A todos nos gustan las conmemoraciones, creo que es un momento donde la conmemoración que creo que debe significar rememorar juntos o actuar juntos en un plano de la memoria es un acontecimiento que nos reúne de una manera singular porque genera comunidad. Entonces lo que escucho acá es una conmemoración que me parece que todos nos debíamos, que es absolutamente justa, que está en el reino de lo legítimamente sentimental. Que tiene como singularidad el hecho de que así se fundan las naciones, no solo las comunidades. Hay simbolismos que son reveladores de una fuerza tal que no siempre es necesario estirar. Por ejemplo, decir viva la patria, como dijo Pepe. A mí me sorprende un poco, pero hay que tener una sabiduría especial para decirlo, porque a veces se lo dice mal, tiene un peso ritual muy grande y el peso ritual de las cosas tiene una doble característica. Las afirma, es decir, impide que desaparezcan, pero las tiene cautivas. Entonces decir viva la patria en la conmemoración escolar y hacerlo repetitivamente en los aniversarios patria, no es que está mal, mantienen la continuidad, la hilación de las cosas. Pero al mismo tiempo les falta un ingrediente de emocionalidad que con alguna sabiduría adicional hay que rescatar en momentos apropiados. Me pareció que fue este el momento cuando, inesperadamente para mí, Pepe dijo viva la patria. Ahora bien, analizar esto es odioso. En realidad, analizar un grito de viva la patria no puede ser la tarea de un grupo político. Bueno, si me perdonan va a ser la tarea del que hable en este caso. Yo tengo la... voy a decir otra cosa atroz. Tengo la mayor estima por la vida sentimental, pero es atroz decirlo. ¿Hay que declarar eso? No, no hay que declararlo. Evidentemente, no se puede decir, ¿cómo me gusta tener una vida sentimental? ¿Cómo admiro los que tienen sentimientos? No, entonces les puedo advertir que yo también tengo sentimientos. Me parece que hay unas exigencias que el grupo debe seguir manteniendo a lo largo de las reuniones que se suceda en el año próximo y todo lo que sea necesario hacer. Porque efectivamente, el mundo histórico político, la historia, su peso efectivo, exige esfuerzos que no son sólo de naturaleza sentimental, que tienen ese papel agregativo tan fuerte, ese papel asociativo y sustituible. Acá mismo se escucharon otras palabras que no se vinculan estrictamente al mundo sentimental. Por ejemplo, decir hay peligro, hay acechanza, que es lo que acaba de decir Alejandro. Eso exige del militante político, del que se anima a una reflexión política más aguda. Y mismo, para citar el artículo de Página 12, acabo de leer el de Atilio Borón, que tiene cierto aspecto catastrófico. No puedo decir que concuerde enteramente con lo que escribe ahí Atilio Borón, que es por qué se reúne o por qué quiere unirse Obama o Cristina. Y por qué quiere sacar esas piezas del UNASUR para debilitarla a modo tal de comenzar las acciones sobre Venezuela. Puede ser. Quizás uno me animaría a ser tan... lanzar una línea tan oscura. Me da la impresión que forma parte de otro tipo de escena. Argentina, pero no descarto las operaciones norteamericanas sobre Venezuela, al día de otros países latinoamericanos también. Y con esto lo que quiero decir es que un grupo como este tiene, junto a una columna central de su fórmula asociativa, que es el reconocimiento de sus símbolos, la exclamación patriótica, la fruición sentimental que rodea la figura de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner. Y esto, al mismo tiempo, exige también de cada uno un tipo de composición que muchas veces es intransferible. ¿Qué relación tenemos con estos dos personajes? Uno de los cuales estuvo sentado ahí, y lo recordamos con cariño. Entonces, el recuerdo cariñoso y la efusión sentimental es no solo una forma de agregar voluntad, sino que, evidentemente, es también un placer a veces no fácil de definir, es un placer oscuro, que es cantar una marcha en común con otras personas, un himno, participar en una festividad, lanzar la consigna que inmediatamente es tomada por un colectivo. Todo eso ha caracterizado a este grupo, que los diarios y los enemigos de este grupo se llaman un grupo intelectual, los intelectuales de carta abierta. Ahora, siendo un ejemplo, todas las reuniones que tuvimos en mi memoria son casi todas a las que fui. Este grupo intelectual dio vivas, cantos marchas, cantos himnos, lagrimió, conmemoró figuras carismáticas, pensó sobre la figura carismática y el grupo mismo se convirtió en un grupo intelectual, sin duda, pero ¿qué quiere decir esa palabra? Quiere decir que también todas las tramas internas de la sentimentalidad colectiva están presentes acá, todas. No hay ninguna que pague. El Cristina te amo, ninguna falta, están absolutamente todas. Entonces, cuando se dice que un grupo es intelectual, suele querer decirse que omite algo de la vida, omite justamente esa forma de estar anclado en lo primero que aparece en el vivir, que es el contrato sentimental. Es decir, contrato es abusivo. Pero este grupo efectivamente es un grupo que se ha transformado en un grupo de entusiastas que hacen bailes que se llaman conga con K, la letra K une. La letra K no es una operación intelectual complequísima de la eternidad. No, no, algo tiene de esa identidad, sí, algo tiene. El imperio de la letra, algo tiene de la filosofía de la lingüística contemporánea. Pero al mismo tiempo no es por eso que es entrar a la letra K, es otro ingrediente asociativo muy fuerte. Entonces, para que el grupo siga siendo un grupo que vincule lo que todo el mundo político siempre se esfuerza y se angustia por querer vincular. Es decir, la vida intelectual y la vida sentimental con las difíciles fronteras entre cada una de esas cosas, que es el gran tema de la filosofía de Antonio Gramsci, que influyó tanto en la Argentina, los elementos sentimentales hacia Gramsci. Siempre tiene que estar presente, está más presente en el pueblo. El elemento intelectual siempre tiene que estar presente, está más presente en los llamados intelectuales. Cada uno carga con cierta condena de tener una porción mayor de aquello que está destinado a una fusión, fórmula, fusión cuya fórmula es desconocida. El elemento popular y el elemento intelectual. Muchas veces dicen Gramsci tropezando con el dilema. La obra de Gramsci está inacabada porque grupos como este son parte de inacabamiento en el que el siglo XX, la obra de Gramsci, el peronismo, la revolución mexicana, la revolución rusa, dejan inacabada la idea de cuál es el punto de fusión entre la vida intelectual y la vida sentimental. Si es que esto puede separarse, pero si uno realiza Descartes, Espinosa, están separadas, alma, cuerpo, ¿por qué se separan? Si podrían los separarse, Nietzsche. También los separa en un gesto terrible. En algún momento imaginan que pensar es parte de la acción de las vísceras, de la acción del cuerpo, de una acción fisiológica. Es decir, pensar es realmente algo vinculado al proceso digestivo. Es una atrevida proposición. Ojalá quisiéramos imaginar que el pensamiento pertenece al proceso digestivo. Resolveríamos un montón de problemas sin a lo mejor resolver los problemas digestivos que con una vital se crean. Pero Nietzsche dice eso, no recuerdo en dónde. Los lectores de Nietzsche más precisos lo recordarán. Entonces veo esto muy relacionado con este grupo, con las discusiones por las que actualmente atraviesa la Argentina. Y por el desafío de convertir el plasma sentimental. No porque a mí no me guste como está. Excesivamente ritualizado no me gusta. Convertido en cartilla y en himno obligatorio no me gusta. Iniciar una consigna, hace mucho que yo no inicio ninguna consigna. Perdón que hable de la experiencia, de haber ido a tantas marchas, manifestaciones y sigo yendo. Antes iniciaba alguna. Incluso cuando era joven pensé ciertas rimas. Por ejemplo, no pensé una. Puedo recordarla. En los 70 pensé en el sillón en el sillón el delegado de Perón. No era gran cosa. Hay que recordar que todavía no sabía la elección del pueblo. No era gran cosa pero me encontré que una decena de compañeros la cantó durante una cuadra. ahora no inicio. ¿Eh? No inicio. No inicio. Ah, bueno. ¿No? Entonces me parece que hay una gran responsabilidad de un grupo como el nuestro en vivir la vida de las consignas cuando iniciablas porque la consigna tiene ese valor sentimental y es una atadura inevitable con el lenguaje. Entonces un grupo que haga pasar su importantísima vida sentimental asociativa emocional que es el hilo conductor de la formación de colectivos sociales desde la familia a un grupo como este con las diferencias que hay. Entonces me parece que no podemos ante estas consideraciones rebajar la calidad intelectual del grupo. Ahora bien decir esto puede ser un poco odioso la palabra intelectual tiene mayormente un uso peyorativo y justamente son grupos que podrían ser los más intelectuales personas que muchas veces se han preparado para ello que participan incluso se ve mucho en tratamiento que participan en esa desconfianza aceptando la hipótesis de que la vida intelectual disociada del pueblo forjadora de instancias elitistas generalmente asociada a personas que les importa el mundo del pensamiento mucho más allá de lo que debería importarle se dedicar realmente a pensar en las necesidades insatisfechas en la vida de los vulnerables en los castigados la solución de este problema de muchos que tienen una alta preparación intelectual y sienten que deben dedicarse al prójimo es una solución milenaria es la solución mística los grandes místicos son grandes sabios piensen en Tomás de Kempis en en fin en Mestereca son grandes sabios místicos y en gran medida dedicados al servicio se dijo acá al servicio de en este caso al servicio de los dolientes cuestión es una forma de resolver en medio de una humildad personal que muchas veces son formas disfrazadas de orgullo es una forma de resolver el hecho de tener un gran refinamiento intelectual y estar al servicio de si se dicen los humildes es un compromiso con los humildes y uno puede no ser humilde decir que tiene un compromiso con los humildes entonces toda esta situación atraviesan los partidos políticos atraviesa el proceso popular argentino atraviesa el peronismo el peronismo se hace esta masilla y si pervive es porque está esta masilla interna que no ha sido resuelta entonces intentar resolver esto tiene sus costos y quizás no sea resoluble me parece que carta abierta está encravada en este lugar su responsabilidad política pasa a ser enorme el hecho de poder expresar libremente una sentimentalidad colectiva y reflexionar sobre ella no es un desdoro para nadie es un deber de este grupo también y me parece que elevar el nivel de la discusión intelectual en todo el país es absolutamente indispensable tarea de este grupo también no hay ningún otro grupo que lo haga en Argentina porque el debate se hace demasiadas veces a base de miscuria decirle a tal lo cual necio canalla el primer grupo que puede expulgar de su lenguaje este tipo de denominación realmente lo hace sin rebajar la calidad de la crítica y el compromiso o las reformas que está haciendo el gobierno introduce una reforma política e intelectual del lenguaje argentino tan fundamental que va a redundar en que sean más sostenibles las grandes reformas que hay que seguir haciendo en la Argentina el tema el tema de la injuria es muy grave el tema de la injuria por supuesto León Trotsky tan interesante siempre analizó la injuria como una relación de clase tiene grandes trabajos Trotsky sobre como el culap insultaba al muji y el insulto era una relación de clase quizás es un exceso así que mandar a la puta compañeros marxistas no seamos tan excesivos para eso está el periodismo que sabe mandar bien a la junta de la puta le ponemos a Trotsky que en esto tiene razón es decir hay un nivel de incuria de necedad que se ve en la lista de anónimos de los diarios si el periodismo universal porque no solo en la Argentina se animara sacar eso que por suerte página 12 no lo tiene y es el único efectivamente las discusiones en un país serían de otro tipo porque hoy el incuria el denuesto el insulto oscuro basado en el anonimato basado en el anonimato porque se hace en la política con estructuras de anonimato efectivamente después se ve en la televisión con nombre y apellido en los artículos firmados en lo que está la luz se ve todo lo que estuvo en la tiniebla en las cloacas de una sociedad escritas por los anónimos que son casi todos incuriantes le dan un nivel político a una sociedad degradada también un grupo como este tiene la misión de que no sea degradada la vida política y hacer la crítica al modo que se emplea el lenguaje de los medios de comunicación son altos niveles de la tecnología la tecnología comunicacional y el lenguaje como tecnología se asocian acá para enrarecer toda la vida política y muchas veces somos víctimas de eso nos vemos insultando muy fácilmente por eso recordaba al prestigioso escritor ruso cuyo nombre ya dije porque ahí sí entonces son razones de poder y razones de clase las formas de insulto las formas de de la injuria del escarnio y ahí para terminar quería decir que efectivamente la presidenta está siendo sometida a ciertas formas de escarnio y por suerte es una persona de una asombrosa madurez política no lo responde lo responde con votos con votos con obras lo responde con esta reunión también no tenemos que equivocar lo responde con esta reunión que es una reunión de hombres y mujeres libres y la libertad significa no caer presa del lenguaje de carne y me parece cuando eso se hace está el tema yo digo para terminar el tema del llanto del llorado que es artificial y el pontáneo del llanto sobre eso recordaba recordaba mientras escuchaba a Cristina hay grandes trabajos de la antropología del siglo XX una gran antropología un trabajo de Marcel Moss que es el gran antropólogo francés realmente el más grande de la historia de Francia que analiza las lágrimas como un hecho social o sea, si el llanto es un hecho social entonces, ¿qué no es un hecho social? quizás esto sea un exceso que el llanto sea un hecho social pero efectivamente si aceptamos que hay algo del mundo social en el llanto y algo escénico en el llanto efectivamente se hace más humano no menos humano entonces no sería verdad que al decir que el llanto es un hecho social se pierde la autenticidad de los sentimientos al contrario, el llanto es un hecho social porque si el llanto es un hecho social hay cierta autenticidad también porque se hace frente a los otros y si hay una reflexión hacia sí mismo el cálculo como hacen los chicos lloro más o lloro menos por un caramelo también es una cuestión muy interesante para ver porque no deja de ser un hecho social una forma de presentar el yo ante la vida social entonces no tenemos que escandalizarnos cuando se dice que el modo en que se expresa la figura pública a través de un llanto se constituye socialmente como algo que hace la figura política hoy en la Argentina el mundo público y el mundo privado no están muy bien definidos ¿eso es bueno o es malo? es un tema para analizar al café el acto de Cristina con la familia no era habitual en la política argentina aunque se expresaba de formas aún más menores por ejemplo los hijos de la Rúa ¿cómo estaban en esa pregunta? de una forma muy menor muy canchera muy banal entonces acá hay una diferencia hay un mundo familiar que está en la vida pública de una manera no banal gracias a Mali no es que antes no estaba que antes había un gobernante serio no, estaba de otra manera de una forma que está antes torpe, banal de una forma más de baja de los espectáculos la figura del garancito ganador no es el caso entonces admitamos que hay una situación nueva donde la línea del Estado la diversidad del Estado y la vida familiar no está muy separada y el llanto el seno del Estado es una cuestión nueva en la Argentina entonces frente a eso hay un debate si nos enojamos porque alguien dice que la Presidenta expresa el llanto y nos retiene la manera de un cálculo estaríamos equivocados porque eso puede refutarse fácilmente con años de experiencia millares de experiencias y milenarias experiencias del llanto de nuestro propio llanto cuando lo sabemos sostener no lanzarlo así nada más cuidarlo como no como un cálculo vil y turbio sino como forma de ofrecer a los otros nuestro llanto o retenerlo entonces no está mal que haya ocurrido así entonces lo que quiero decir es que cuando nos indignamos diciéndole canalla a una persona que dice esto estamos totalmente equivocados este grupo está equivocado si dijera eso y no estaríamos tan equivocados si iniciamos un debate sobre las formas simbólicas últimas el llanto lo es que se vinculan a formas corporales al tejido del cuerpo en todo su misterio también incluso a formas digestivas todos esos simbolismos van a estar y seguir estando presentes por suerte en el debate por suerte porque si tuviera razón a ti si yo lo escucho siempre con mucha atención estaríamos preparándonos de otra manera a la Argentina si realmente la Argentina va a ser una pieza que quieren restar de luna sur y si se va a invadir a Venezuela yo no estoy pensando en esos términos que me preocupa la situación pero si no tendríamos que en vez de estar pensando en las nuevas leyes en acompañar todas las transformaciones que se pueden seguir haciendo incluso en la ley de entidades financieras que están necesarias en vez de pensar en las nuevas leyes como las que necesariamente van a tener que bajo el estímulo de esta disposición para obligar a liquidar los dólares que anuncia medidas económicas de fondo si estuviéramos preocupados por una invasión efectivamente estaríamos componiendo la escena política argentina no en un momento de paz como tiene que ser paz con esta presión con este nivel de significación que tiene la vida política y que tiene de mal la significación toda la vida política se constituye en una significación una guerra esa significación con resultados históricos sociales entonces ¿cuál sería el problema? por eso mismo digo que bajo la hipótesis de la paz una paz tensa una paz social tensa como va a tener la Argentina es necesario que la tenga así para poder desarrollar todas las nuevas reformas un grupo político intelectual como este tiene que orgullosamente llamarse grupo político intelectual constituido en su sentimentalidad colectiva que eso está muy bien sin saberse el límite la frontera es tan sutil que no la vamos a conocer nunca por eso están los ritos como dije para sostener de una manera un poquitito burocrática el sentimiento pero sostenerlo y dejarlo preparado porque cuando aflora de una manera más espontánea que también tiene que estar entonces llamarnos a discusiones más rigurosas elevar el nivel de la discusión como sabíamos decir en las asambleas universitarias eso significa muchas cosas pero una significa no contribuir a los niveles de odio de injuria que lo hagan los otros si quieran solamente si no lo hacemos nosotros si los que apoyamos al gobierno podemos constituir un nivel de lenguaje planificador capaz de tomar de todas las fuentes filosóficas de vivir la vida popular al mismo tiempo que no nos apartamos ni nos asombramos de que haya reflexiones de altísimo nivel a las que tenemos que entrar que son las de la filosofía contemporánea solo así vamos a poder mantener esta extraña unidad que mantuvo el grupo ya en tres años la dignidad de este grupo y la libertad con la que actuamos que va a ser un grupo necesario para las acciones públicas que se van a empañar de reforma pero no va a ser un grupo meramente de acompañamiento ni debe ser un grupo de observancia del relicario de las consignas que se cantan en un momento de urgencia puede cantarlas e inventar otras como de hecho inventamos y muchas pero tiene que ser un grupo que pose una fuerte autonomía intelectual gracias 慎 gracias conme y todos felicidades en las清mifas de parte agrade wind gracias gracias yo k que